Este martes, familiares y amigos dieron sepultura a Cristian Arley, quien perdió la vida el sábado por la mañana en Rincón de Osa. Cuando el camión donde viajaba se quedó sin frenos y terminó volcándose, el vehículo pesado transportaba abono. Los familiares agradecieron a muchas personas el apoyo brindado durante estos días. Aprovecho ese momento para darle las gracias de verdad a la zona sur y lugares bastante lejanos que han aportado su granito de arena, que han dado esa solidaridad para mi familia. Gracias por cada aporte que usted nos ha brindado, gracias por cada oración. Quiero decirles que ese dinero va a ser bien administrado, hay muchachos que ahorita están golpeados. El esfuerzo continúa por parte de esta familia, quien todavía tiene un familiar hospitalizado en Pérez Celedón tras el violento vuelco. Y también mi hermano, ahorita él está en cuidados intensivos, ahorita tenemos que estar viajando para Pérez Celedón y mis padres son de bajos recursos, pero hoy yo le quiero agradecer con todo mi corazón, de verdad, por cada aporte que usted ha dado. En esta comunidad lamentan la situación que vive tanto con el fallecimiento de Arley, de 27 años, como de Juan González, nicaragüense, con 26 años de vivir en Costa Rica. Bastante dolidos por la pérdida de estos muchachos, que eran parte de la comunidad, especialmente, bueno, Cristian y Juan, en el cual su cuerpo no ha podido ser retirado de la morgue, el pueblo se ha identificado con este dolor, con esta tragedia, ha ayudado, ha colaborado y en la medida de lo posible igual nosotros las iglesias, pues muy agradecido con todos y siguiendo apoyando a esta clase de situaciones que se pueden dar, deseando que pronto el cuerpo de Juan pueda ser retirado y llevado y ser honrado como él merece, como una persona que estuvo en este pueblo, que ayudó, que colaboró. Es triste la situación laboral que algunas personas afrentan, verdad, en la situación de la zona sur y, bueno, los trabajos informales y todo esto, pues hacen que las personas busquen algún tipo de opción. En el caso de González, los familiares en Nicaragua ya aparecieron y estarán recogiendo el cuerpo para realizar su santa sepultura. Según versiones, la madre de Juan tenía más de 20 años sin verlo.